Désima Heri Kisachola Désima Heri Kisachola Désima Heri Kisachola Désima Heri Kisachola Yengisa Nikutela Mwana Mamani Kusasa Gagola ko Utajiwa Ibisa Maju Ni Kafetela Dojiwa Ibisa Maju Masega ya la wabatajiwa hebe sabaji Kusasega kwa la wabatajiwa hebe sabaji Anu kueho anana Kutike fete la tati wabatajiwa hebe sabaji Anu kueho anana Masega ya la wabatajiwa hebe sabaji Anu kueho anana Masega ya la wabatajiwa hebe sabaji Masega ya la wabatajiwa hebe sabaji Masega ya la wabatajiwa hebe sabaji Kudasa la chakali Juri ikwa jola me sabaji Kudasa la chakali Masega ya la wabatajiwa hebe sabaji 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.